Te invito a participar en el programa 14 días de fitness. Es muy rápido, fácil y rico. Solo debes reemplazar tu desayuno y tu once por Serial Fitness. Complementarlo con una dieta equilibrada y al menos 30 minutos de actividad física todos los días de la semana. Serial Fitness es ideal para una alimentación balanceada. Te invito a participar en el programa 14 días de fitness.